El profesor Johnny Vallejo ha propuesto llevar al teatro musical esta obra sobre la vida del padre de Carlos Crespi. Esta es una apuesta de la Universidad Politécnica Salesiana. Esta obra dura aproximadamente hora y media. Están colaborando alrededor de 70 personas, entre niños, jóvenes, papás, profesores. La letra, la música es del profesor Vallejo, así como la idea original. Le acompañan en la coreografía la señora Jimena Abril. Y en la escenografía los profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, Carlos Ordóñez y Jorge Galán. Además hay artistas naturalmente que están colaborando, profesionales como el primer actor Piotr Salamea y la artista profesional cantante Cristina Vallejo. Y estamos este próximo miércoles, 8, 7 y media de la noche, yendo a hacer el preestreno. Y luego tenemos nueve presentaciones más. El 10, el 15, el 22, el 23 y el 24. Sí, hemos dejado espacios para jóvenes, los niños, las personas adultas que puedan acudir al Teatro Universitario Padre Carlos Crespi. Van a haber dos funciones de lo que vemos. 19 a las 30, las fechas que decíamos, y a las 10 de la mañana será el día 11, el día 18 y el día 25. Los sábados son a las 10 de la mañana para favorecer también a los niños. La entrada es totalmente gratuita, como les decía, esta es una apuesta de la Universidad Politécnica Salesiana hacia la cultura de la ciudad, desde el teatro precisamente hoy con el nombre de Carlos Crespi.